Aquel día pasó, el cálculo falló De tu segunda venida No era tiempo todavía Era solo una parte De tu plan de salvación Su fe y su esperanza Poco a poco recobraron A tu palabra se aferraron Y con amor la predicaron Guiados por tu santo espíritu Y llenos de valor Como todo comenzó Lo que hiciste en ello Señor Por favor hazlo en mi corazón Tu pasión quiero predicar Que muy pronto regresarás Es nuestro aneldo mi Dios Ser pioneros en la verdad Dejar huella en todo lugar Hasta verte cara a cara Así como en el pasado Es tiempo de levantarnos En el nombre de Cristo Llevando el mensaje a toda lengua y nación Como todo comenzó Como todo comenzó Lo que hiciste en ello Señor Por favor hazlo en mi corazón Con pasión Con pasión quiero predicar Que muy pronto regresarás Es nuestro aneldo mi Dios Ser pioneros en la verdad Dejar huella en todo lugar Hasta verte cara a cara Hazme nuevo Señor Y transformame Y transformame Quiero ser una luz Donde quieras enviarme Como todo comenzó Lo que hiciste en ello Señor Por favor hazlo en mi corazón Por favor hazlo en mi corazón Con pasión quiero predicar Que muy pronto regresarás Es nuestro aneldo mi Dios Ser pioneros en la verdad Dejar huella en todo lugar Hasta verte cara a cara Como todo comenzó Como todo comenzó Lo que hiciste en ello Señor Por favor hazlo en mi corazón Hasta verte cara a cara Señor Oh 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 Gracias por ver el video